Hola, soy Felipe Briones, periodista y editor de Trayecto Editorial y dueño de la librería Trayecto Bookstore, la primera librería del Metro de Santiago. Trayecto Bookstore es una librería que nació el año 2019, en junio, presentamos el Proyecto Metro, y es la primera librería donde la gente puede comprar libros, porque en el Metro normalmente estaban las bibliotecas, hoy día existe esta librería donde puedes encontrar más de 50 categorías y más de 90 editoriales donde puedes encontrar el libro que tú buscas. Bueno, el propósito fundamental es entregar un lugar donde la gente pueda encontrar los libros que quiera leer, es el propósito número uno, aumentar la lectura a la gente que anda en el Metro a diario, así que esos son los dos objetivos principales. Harta diferencia, uno, trabajamos con más de 90 editoriales, dos, tenemos un servicio de excelencia, trato personalizado, y la gente que trabaja en la librería y en la editorial en general son gente que ama los libros y eso hace la diferencia. Creo que este último tiempo se ha generado un tema importante con el tema del libro, porque hoy día en sí la gente está leyendo no solo literatura o novelas clásicas, sino desde autoayuda hasta deporte, entonces se ha generado que mucha gente que no accedía a la lectura esté hoy día leyendo. La verdad que sí, lo que pasa es que mi padre también me inculcó mucho el tema del emprendimiento, él me decía que sentía que yo tenía habilidad y la verdad que me parece que sí. Me gusta mucho enseñar, yo soy profe de la Diego Portales también, y también me gusta mucho entregar lo que he aprendido en el trabajo como emprendedor. Bueno, la librería, además de vender libros, nos dimos cuenta que había un nicho muy importante con el tema de los juegos y los mangas. Bueno, los mangas pueden ser más libros, pero en general son más especializados, así que nosotros agregamos todo el tema de los libros y el tema de las mangas, así que en la librería en verdad tú puedes encontrar absolutamente de todo. Bueno, la librería se encuentra en Metro Los Leones, Avenida Providencia, abajo en el nivel menos 3, en la estación nueva de la línea 6 del Metro Los Leones. Así que ahí está la librería, ahí la pueden encontrar físicamente y en trayectobookstore.cl hacemos envíos de Arica y Punta Arenas. Bueno, en nuestro Instagram de trayectobookstore, que vivía tiene más de 35.000 seguidores, ahí normalmente damos tips de libros, lectura, consejos, etc. Así que ahí nos pueden seguir en trayectobookstore, que es el Instagram de la librería, y también en trayecto editorial, que es el Instagram de la editorial, también tiene casi 15.000 seguidores. ¡Gracias!